Costa Rica enfrenta una situación crítica. La escasez de agua en sus embalses ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas. La sequía provocada por el fenómeno del niño ha desencadenado la necesidad de implementar un racionamiento eléctrico a partir de la próxima semana. Roberto Quiroz, del Instituto Costarricense de Electricidad, alerta que este es el niño más complicado en la historia del país. El 75% de la energía eléctrica proviene de fuentes hidroeléctricas, las cuales se han visto gravemente afectadas por la falta de lluvia. Bernie Fallas, experto en hidroclimatología, advierte que esta sequía es la peor en 50 años. Gracias por ver el video.